¿Por qué funciona así el asunto? O sea, ¿qué carga es la rodilla en general? El cuerpo funciona por poleas, a ver si te cuentas. Entonces, de hecho, esto es una... Literalmente es una polea. Ajá. Porque funciona... Es esto. Funciona, andale. Funciona desde el cuadricep, funciona para jalar la rodilla. O sea, es como... Es un sistema que realmente el cuadricep... Ya ves que todos dicen de que no sé. Pues aquí termina en la rodilla, ¿no? Realmente termina aquí donde se inserta el tendrón rotuliano. Aquí no se ve, ¿no? O sea, si buscamos cuadriceps, ¿sí se vería completo o es...? Pues puedes ponerle... Es que, de hecho, ahí mismo en funcionamiento de rótula debería de verse en las otras imágenes. Ajá, en las otras imágenes a lo mejor. ¿No es este que se ve aquí? Sí, pues este es el cuadricep. Este es el... Sí, pero o sea, lo que llega hasta acá, ¿no es esto? Sí, sí, es el tendón. Ah, ok, es todo. Ajá, es todo esto. O sea, viene el cuadricep desde arriba. Se inserta, pues, en el tendón. El tendón llega a insertarse aquí en la rótula. Pero también te rodea. O sea, pasa eso por arriba. Sí. Y termina insertándose para acá. Sí, para que no haya... Pues sí, es una polea literalmente. Entonces, tú jalas el cuadricep o lo activas y se jala la rótula hacia arriba y jala lo que está insertado acá para arriba. ¿Sabes cómo? Es, pues, es mecánica. O sea, ese es el punto más clave de todo el cuerpo, básicamente. Es que realmente todo el cuerpo funciona por ese sistema, ¿sabes? También en la... ¿Todo? O sea, ¿qué de lo superior funciona por el cuadricep y la rodilla? Ah, o sea, en el sistema de ellos, o sea, de poleas. Ah, ok. O sea, es como, o sea, por decir, también en... ¿Qué te puedo decir? Los... El manguito rotador. El músculo nace de las zonas superior al hombro. Y se termina insertando en el hombro. Entonces, jala el músculo y luego se levanta el miembro, el miembro superior. Entonces, eso funciona como, pues sí. Ok. Puras poleitas. Y a través... Y tenemos esas bolsas que nos ayudan para que esa polea no esté rozando como si fuera, no sé, cable de gimnasiosos que de repente se atora. Ajá. Entonces, ahí tienes esa bolsita que te está ayudando para que no haya roce. Ok. Entonces, la glucosamina que a mí me recetaron, ¿vendría como un apoyo para eso? Ajá. Sí. Es un... Pues sí, es un apoyo. Literal, nada más. ¿Cómo se llama? Como el plus que te dije. O sea, es... Del... De este. De la baja, de la proteína. Es un extra para que te ayude a... A esto. ¿Y por qué se lesiona tanto la rodilla entonces? O sea, sí es... Sí, tiene su sistema especial, dices. Ajá. Porque... O sea, a pesar de ser la más importante, ¿es de las más sensibles o algo así? Es que, pues, todo el peso recae en las rodillas. Así, aunque la gente... La gente no lo... No lo piensa así porque dice... Ay, pues es que yo puedo este peso, ¿no? Cuando estoy haciendo sentadilla, cuando estoy haciendo esto. Sí. Yo puedo este peso. O sea, yo fácil ya lo he sacado. Se me hace que le puedo subir hasta 10... Pues sí, 10 kilos más, lo que sea, ¿no? Pero... Lo que no saben... Es que la... La articulación... Funciona diferente. O sea, se adapta diferente. Los ligamentos se adaptan diferente. El tendón se adapta diferente. Tarda un poquito más que el músculo en adaptarse. El músculo es muy maleable. Es muy, este... Pues sí, muy dócil. Por así decirlo. Pero el tendón y el ligamento... O sea, el músculo casi no es... Directamente influenciado en ese sistema. O sea, está como... O sea, si pudiéramos... Si tuvieramos que ponerle un porcentaje de importancia... El músculo, ¿dónde entra? Bueno, sí, sí. Tiene un porcentaje de importancia. Sí, ya se cuenta que es 50 y 50. 50 importa qué tanta fuerza tienes en el músculo. Y 50% importa qué tanto... Qué tanta resistencia tienes en los ligamentos. Qué tan alineados están. Qué tan fortalecido está el tendón. Porque muchas veces pasa de que... Eh... Se libera... No sé si conoces el signo de Popeye. No. No. Ahorita si quieres lo buscas. Se rompe el músculo. A ver. Se rompe el tendón. Se rompe el músculo y se rompe el tendón. O sea, principalmente es el tendón. O sea, se libera... Se separa esta unión tendinosa muscular... Y el músculo se recorre hacia su origen. Y se hace una bola. Por eso se llama signo de Popeye. Como si tuvieras una bola así. Ok. Pero ¿eso por qué pasa? Eso es porque el músculo está muy fortalecido. O sea, tuvo la fuerza para hacer eso. Pero el tendón tronó. Ah, no mames. O sea, ahí truena, ¿sabes? A la madre. El tendón que queda... Que está conservado. Que es este de acá abajo, me imagino. Del bíceps. Es el que atrajo a los dos. De hecho, no sé si son los dos o uno. Me imagino que son los dos vientres musculares de ahí del bíceps. Es donde el corto y el largo. Y si ves, se recorrió todo el músculo hacia acá, ¿sabes? No está restirado. Ajá. Y eso es porque el tendón no aguantó lo que el músculo. Se liberó. Pum. Tronó. O sea, bien impresionante, ¿verdad? Ajá. Y cuando lo llegas a ver en músculos muy grandes, dices, ah, caray, o sea, ¿qué onda? Sí se ve. Ajá. Pero eso, o sea, ¿cómo se...? ¿Cómo es la relación tendón-músculo, entonces? Si no se proporcionan, ¿o cómo...? ¿O qué pasó? O sea, ¿qué sucede? Hay un desbalance muscular. Es a lo que le llamamos un desbalance muscular. También cuando, por decir, el bíceps está más fortalecido que el tríceps. O al revés. Uno puede lastimar al otro. O sea, tiene que haber una sincronía entre los dos. Porque, pues, los dos están trabajando en un mismo segmento. Ajá. Ok. Entonces, este... Muchos se concentran en que, ah, el músculo sí lo puede. Mira, 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 mira. Sí lo puedes apoyar. Y así le... Truena el tendón. Porque el tendón ya no resistió la resistencia que tú le estás dando. Ahora sí como... O sea, en este caso sería por el tríceps también. O sea, por... Eso es... Por enfocarlo... Por ejemplo, si lo enfocamos en un puro ejercicio de bíceps. Y el tríceps... Pues ya lo tienes bien... Fortalecido. No ha fortalecido. Ajá. Eso puede... O sea, hacer que pase eso. Lo que puedes hacer... Bueno, en eso me refería al desbalance que podía haber en lo que es el desbalance. O sea, el desbalance puede ser de que tanto eso... O sea, de que el músculo no jala lo mismo que el tendón. Y otro es que el agonista no funciona igual que el antagonista. Ok. No tiene la misma fuerza. ¿Sabes cómo? O el antagonista no funciona igual que el agonista. O sea, son dos casos en los cuales puede pasar eso. No, este nada más es por el primer desbalance que te digo. El de músculo y el tendón no están en sincronía. No está igual de fortalecido. ¿Por qué? Porque a lo mejor el hombre está... Esta persona estuvo enfocada en... Yo puedo levantar 20 kilos... Pero cuando los bajo... O los suelto. Ni siquiera estoy fortaleciendo esto. Ahí se supone que tienes que tener un trabajo muscular bien hecho. O sea, desactivar cuando bajas. Es ir lento, lento, lento. Para que esto no te pase. Para que el tendón ya tenga la noción de que son esos 20 kilos los que vas a cargar siempre. Y si realmente los puedes, vas a poder bajarlos lentamente, ¿sabes? Entonces, subes a lo mejor en un segundo, mantienes un segundo y vas bajando uno, dos, tres segundos. O dos segundos. El chiste es de que el tendón también se adapte. La articulación también resiente el peso que le estás poniendo. Este, muchos... Por eso te estaba mencionando lo de la rodilla y el peso. Este, muchos le suben 100 kilos, ¿no? Ya la barra. Este, ya tengo mis 100 kilos y los estoy sacando. Ah, lo saqué fácil. Déjame el subo 110, 120, 130. Ah, pues el músculo está fortalecido. Pero la articulación no se ha adaptado a eso. No siente... Hay una... Hay un espacio, como tú lo has visto en el modelo que te enseñamos. Un espacio normal, natural de la articulación. Que te permite el roce. Que te permite que haya... Pues sí, que haya movimiento. Y tú comprimes esa zona. Entonces, ya no funciona de la misma manera. O sea, y hay un espacio que ya no está. La articulación está un poquito más comprimida. Y todavía la estás haciendo sisallar consigo misma. Y entre más peso, pues más... Ajá, más estás lastimando el menisco y ese tipo de cosas. Por eso nos lastimamos mucho las rodillas. Aparte de que, pues, el sobrepeso lastima mucho. Mucho a las rodillas. Ya que tengas 10 o 20 kilos arriba de tu peso, las lastima. O sea, sí se resiente. Pero 20 kilos, aunque sean de músculo. O 20 kilos en... Ahí es sobrepeso, ¿cierto? Ajá, sobrepeso. O sea, ya sobrepeso de tu peso. Sí, ya porcentaje de grasa arriba del 20 y algo. Ajá, sí. Es algo que ya te estés diciendo. Oye, no es natural. No está bien. Este, pues, métete a hacer dieta. O algo. Algo para que tus rodillas no se resientan así. Porque muchas veces, este... Operan a las personas. Al adulto mayor, este... Más comúnmente. Y las operan de la rodilla, ¿no? Le ponen prótesis. Pero dicen, ay, es que no. Igual, la prótesis me sigue doliendo. Y me sigue doliendo. Señor, usted sigue en el mismo peso que estaba. Ah, entonces, en el mismo peso que lastimó su rodilla. Ahí sigue. Ahí sigue. Ajá. O sea, usted no ha hecho nada por bajar de peso. Me ha hecho un cambio. Ajá, exactamente. O sea, igual la prótesis... Pues sí, es mecánica y está hecha para eso. Pero ahí todavía hay partes anatómicas que resienten ese dolor, ese peso. Sí. Tienes ahí inervación. O sea, tienes cosas que te están diciendo. Ah, perdón. Ajá. Ayúdame. Oficial, sí.